Saludos distinguidos participantes, desde la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Y en nombre de todos los facilitadores de la Escuela de Postgrado, les damos la más cordial bienvenida. Esta asignatura proporciona a los participantes de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, el conocimiento idóneo a fin de lograr las competencias de investigación necesarias para el manejo competente de los procesos penales, seguidos por los profesionales del Derecho. Hace especial énfasis en las particularidades que distinguen la actuación del investigador especializado en criminalística, con el propósito de emplear sus potencialidades en aras de lograr una etapa de indagación delictiva con mayor profundidad, profesionalismo y objetividad para el posterior desarrollo de la justicia penal. Además, le permite consolidar conocimientos acerca de las exigencias de la investigación delictiva delictiva en la actuación del profesional que se desempeña en esta importante función dentro del proceso penal. Los contenidos a desarrollar en esta asignatura son La criminalística Concepto, tipo, origen y aplicación en el derecho penal y procesal penal contemporáneo Preservación de la escena, procesamiento y aplicación de las técnicas y métodos de la criminalística de campo Metodología general de la criminalística y su aplicación en la investigación de los delitos Características e importancia de la investigación criminal Proceso de la investigación criminal La investigación criminal El investigador criminal y sus técnicas Como bibliografía recomendamos El libro, Manual de Criminalística y Ciencias Forenses, de María José Anadón Las estrategias a utilizar dentro de esta asignatura es la investigación y es el estudio de casos a fin desarrollar las habilidades prácticas del estudiante de maestría Así que les exhortamos a asumir con entusiasmo el contenido de esta asignatura Nos mantenemos en contacto Gracias por ver el video